Hola, hola. Muy buenas tardes. Hola, niños. Hola, tú que vas a ver esto después. Partimos hoy día en una linda clase de yoga para niños. Una clase entretenida, una clase de equilibrio. Así que, bienvenida. Vamos a enviar rápidamente el link por mientras se van conectando. Y partimos. Súper rápido. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? Carolina, Santi, cuatro años. Bravo. Hola, Santi. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Estamos buscando. Aquí está. Hola, Carolina. Hola, Santi. Santi, cuatro años. ¿Y Santi tiene hermanitos? ¿O es solo Santi? Yo aquí tengo un rayo de luz que nos ilumina hoy. Vamos a partir en dos minutos. ¿Qué necesita el Santi para hoy? Santi, ¿tienes lápices? ¿Sí? ¿Y tienes cuadernos? Eso vamos a necesitar. Y muchas ganas de pasarlo bien. Sí, la herma de un año. ¡Oy! Emma. Qué lindo nombre, ¿eh? ¡Ay, sí! Pues el Santi está la semana pasada. Vamos a buscarlo por acá. Santi. Carolina. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es el color favorito del Santi? Pregúntele. color favorito del Santiago. Entonces. Revive. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hola, Flavia y Leo. Hola, Luis. Hola, Dina. Hola, Antonella. ¿Le gusta el celeste? ¿Le gusta este color? Ya, de este color vamos a escribir los nombres entonces. Hola, Raimundo y Lulú. Hola, Paola. Hola, Agustín. Hola, Yasna. Qué rico, qué rico. Lo vamos a pasar súper bien. Vamos a hacer una clase cortita. Es donde vamos a hacer el equilibrio como la semana pasada y vamos a hacer los animalitos también. Así que estoy enviando esto para mis amigos. ¡Hola, Lucas! También le gusta el azul. ¿Este azul o este celeste? Estoy enviando algo rápido. Y comenzamos. ¿Han bailado? ¿Lo ha pasado bien? ¿Han hecho las tareas? ¿Le han dado besos a su mamá? ¿Cuántos besos le dieron hoy día a la mamá? Por lo menos diez, ¿ah? Muchos besitos a la mamá y al papá. A los dos. Porque después yo le voy a preguntar. ¿Cuántos besitos te dieron? ¡Hola, Alonso! ¡A Lucas le gusta el verde! ¡Ah! ¡También tengo verde! Ok, partimos. ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Hola, hola! Hoy día vamos a jugar al equilibrio, como el otro día. Vamos a desafiar nuestro cuerpo y vamos a ver cómo está el equilibrio. Y vamos a pasar la lista, porque para mí es muy importante que estén ustedes aquí. ¡Le gusta el rojo! Tenemos muchos colores. El verde, el azul, el celeste. Vamos a anotar los nombres. Y comenzamos. Lo voy a hacer del color, del Santi, porque el Santi fue el primero que llegó. Entonces, la Carolina está con el Santi. Y el Santi tiene que hacer así. ¡Hola! Después llegó Flavia y Leo. ¿Y qué edad tiene Flavia? ¿Y el Leo qué edad tiene? Me tienen que decir sus edades. Después llegó Dina, que está con la Antonella. ¡Hola, Antonella! ¡Hola, Flavia! ¡Hola, Leo! ¿Han hecho yoga antes? ¿Sí? ¿En el colegio? Después llegó... Después llegó... ¡Paola! Y Paola está con Reymundo. Porque Reymundo es uno de mis mejores alumnos. Y la Ema. Después llegó la Jasna, que está con Agustín. ¡Hola, Agustín! ¡Hola, Agustín! ¿Ha practicado la Agustín? Después llegó la Dani, que está con el Luquitas. ¡Hola, Lucas! ¡Hola! Después llegó... Sí, hoy día de nuevo vamos a hacer el ejercicio de la pared. Así que, Santi, ¿practicaste? Después llegó la Tamara, que está con Alonso. ¡Hola, Alonso! Después llegó... ¡Simona! ¡Con la Antonia! ¡Hola, Antonia! ¡Simona! Esto es muy importante, tenemos que pasar la lista. ¡Después llegó María Eugenia! ¡Qué linda! ¡Besitos! Locario, ¡qué buen nombre! Locario, ¿con quién estás? ¿Quién te acompaña? La Flavia, nueve. Y Leo, seis. Yo sé que Agustín tiene cinco. Locario está con Facundo. Con Facundo, que tiene cinco. ¡Clemente! ¡Hola, Clemente! ¡Hola, Facundo! Clemente, que está con la Javi. Karen, ¡qué linda! La Karen está con la Josefa. ¡Hola, Josefa! Y parece que estamos listos. Alonso tiene ocho. La Josefa tiene ocho. Lucas tiene diez. Dina, Dina. Antonella tiene... ¡Ocho años! ¡Hola, Karen! ¡Hola, Josefa! La Antonia tiene siete. Clemente tiene... ...cinco. Reymundo tiene... Reymundo, Reymundo. Luquitas de la Dani. Tiene diez. Ya, vamos y no nos vamos a aburrir. Tiene ocho. ¡Ah, son muy grandes! Ya. Ya, vamos. Hoy día... Es importante que también tengan agua. Porque se acuerdan que la semana pasada nos dio mucho calor. ¡Hola, Javi! ¡Hola, Amalia! Ya. La Amalia y la Javi son los últimos que llegaron. ¡Cristóbal! Hoy día somos muchos. ¡Qué rico! Amalia, te echaba de menos. Pensé que no ibas a venir. Y la Alejandra. Ya. Ahora sí. ¡Jacinta tiene dos! ¡Hola, Jacinta! Ya. ¿Partimos? ¡Sí! Bien. Acuérdense. Tener agua. Pero cuando tomes agua, tienes que hacer así, mira. Mojar tu boca. Acuérdate de los lápices y del cuaderno. ¿Por qué? Después vamos a dibujar. Ya. Vamos. Vamos a partir saltando, saltando, saltando. ¿Y tú crees que puedes llegar a tocar el techo? ¡Hola, Vale! ¡Hola, Simona! Saltando. Simona tiene cuatro y está con la Vale. Ya. Entonces, vamos a saltar. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¡Bien! ¿Se acuerdan cómo se corre? Corramos un poco. Hacemos muchos ejercicios hoy día. Vamos a correr. Le vamos a contar. ¿Cuántos dedos hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Acuérdate que tienes que sonreír. No puedes llegar al techo, pero probamos, a ver, y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ahora corremos. Y si puedes, da la vuelta por toda la casa. ¡Corre! ¡Corre! ¡Hola, Colompa! ¡Y hola, Colompa! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Colomba! Está con Ángeles. ¡Hola, Ángeles! ¡Hola, Colompa! ¡Corre! ¡Corre! ¿Les salta el corazón? ¿Sí? Trotemos entonces. Vamos. Vamos a contar la edad que tiene la Josefa. La Josefa tiene ocho años. ¿Y cuántos dedos son ocho? ¿Quién más tiene ocho acá? Alonso tiene ocho años. La Fradia tiene uno más. La Antonia tiene uno menos. Tiene siete. La Junta tiene cinco. La Malia tiene seis. Entonces, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hasta ocho. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Y ahora aceptamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ocho veces. Seis. Siete. Y ocho. ¡Ah! Tratamos. ¿Les salta el corazón? A mí sí. Cada vez que salto, me salta mucho. ¿Dónde está el corazón? Acá. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está el estómago? ¿Dónde está el estómago? ¿Dónde está el estómago? Acá, ¿cierto? ¿Dónde están los riñones? ¿Qué son los riñones? Los riñones son unos órganos que están acá atrás. Y cuando tu mamá o tu papá esté triste, tú hazle cariño acá atrás. En los riñones. Y le dices, confianza papá. Confianza papá. Confianza mamá. Y le sonríes. ¿Ya? Bien. ¡Ah! ¿Se cansaron un poquito? Tiene que hacer muchísimo. Entonces ahora vamos a respirar. ¿Ya? ¿Se acuerdan hace días atrás cuando decíamos que acá teníamos un globo? Un globo que puede ser de color verde, de color celeste, de color rosa, de color morado, de color arcoiris. Bien. Vamos a inflar entonces ese tremendo globo que tenemos. Y vamos a ocupar los brazos. Porque al inhalar, al tomar aire, vamos a subir los brazos. Y al exhalar, bajamos. No lo tienes que hacer tú solo. Lo tienes que hacer tú un poco a otro y tu mamá. Vamos, arriba. Inhalamos. Arriba. Y última vez. Arriba subimos. Y vamos a querer tocar el cielo. Toca el cielo. Y suelta las piernas. Eso. Suelta. Suelta. Bien. Ya. Encuentro que hicieron súper bien el salto. Entonces ahora le vamos a agregar separar las piernas. ¿Ya? Les voy a preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿El Santi? ¿Cómo están las Flavia? ¿Cómo están las Flavia? ¿Leo? ¿Cómo están la Antonia? ¿Reimundo y la Ema? ¿Cómo están Agustín? Lucas. Alonso. Alonso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? piernas. Miren, así. ¿Pueden hacerlo? Arriba. Vamos, a ver si lo pueden hacer. Arriba. Y ahí quieren decir. ¿Ya? Vamos. Súper bien. Entonces, vamos a hacer cinco saltos con las piernas abiertas. Y arriba. ¡Woo! Uno. ¡Woo! Dos. ¡Woo! Tres. ¡Woo! Cuatro. ¡Woo! Cinco. Y tratamos. Bien. Son dos simonas. Sí, tenemos dos simonas. Trota. Trota. Bien. Entonces, tenemos otro tipo de salto ahora. ¿Se acuerdan del salto de la rana? ¡Yo sí! ¿Se acuerdan cómo era? A ver. A ver, ¿cómo era? Muéstramelo. Muéstramelo tú primero. Sí, alguien que se trae las piernas. Bajamos. Y dábamos un gran salto. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y cómo hacen las ranas. ¡Woo! Trotamos. Y ahora... Simona parece una ranita y ahora vamos a juntar los tres entonces vamos a hacer cinco saltos de cada uno el primero en el que queremos tocar el techo el segundo con las piernas abiertas y el tercero el salto de la rana vamos, a ver ¿cómo lo hacen? tocando el techo uno dos tres cuatro cinco bien ahora el salto con las piernas abiertas ¿y qué había que decir cuando saltamos con las piernas abiertas? ¡Woo! vamos ¡Woo! uno ¡Woo! dos ¡Woo! tres ¡Woo! cuatro ¡Woo! cinco y el último el salto de la rana piernas separadas tocamos el suelo con las manos y saltamos uno dos tres tres cuatro cuatro y cinco ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué hermoso! ¡Muy bien! ¡Hola Joaquín! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Woo! ¡Bien! ¿Pueden ver ahora? ahora estamos saltando ¿se ve? ya ahora sí vamos de nuevo ¿cómo está el corazón? ¿te salta el corazón? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre primero! ¡Corre! y si corremos ¡Niun! 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 ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Tres tipos de salto! ¡Cinco de cada uno! ¡Por toda la casa! ¡Ya! ¡El primer salto! ¡Caguen! ¡Salto uno más! ¡Salto de tocar el techo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Salto número dos! ¡Abrir las piernas! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Y el salto de la rana! ¡Toco el suelo! ¡Y saltamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Ah! ¡Bien! ¡A tomar agua! ¡A tomar un poquito de agua! Cuando hacemos yoga para niños en vivo es un poco diferente porque podemos hacer otro ritmo y ver la energía también de los niños pero como lo estamos haciendo desde la casa ellos necesitan ocupar su energía por eso estamos haciendo esto así que ¡A liberar la energía! ¡A ser más felices! ¡Bien! ¡Trotemos! ¡Vamos! ¿Se acuerdan que la semana pasada? ¿Se acuerdan que la semana pasada? ¡Gracias Tamara! Sara, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos un equilibrio en los brazos? Sí, me acuerdo. En que nos poníamos en el suelo y levantábamos las piernas. Bueno, ahora lo vamos a hacer de nuevo. Pero antes vamos a ver cómo es el equilibrio con los pies. ¿Y ustedes conocen una posición que se llama el avión? ¿Lo escucho? ¿Conocen el avión? ¿Sí? ¿Lo conocen? ¡Yapo! ¡Hagámoslo! ¡Ah, qué rico! ¡Hola, Isabela! ¡Hola, Connie! ¡Hola, Cata! Abrimos los brazos y, miren. ¡Soy un avión! ¿Y cuánto vamos a durar? 5 más 5 más 5. 15. Y contamos. 1, 2, 3. ¿Cómo está ese avión? 4, 5, 6. Es que lo tomen. 7, entra tu gatita. 8, 9, 10. 5, 5 más. 11, 12, 13. Y de todo el avión va aterrizando. 14. Y 15. Y 15. ¿Pudieron en la casa? ¿Sí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Facundo y Santiago! ¡Vamos al avión! Con la otra pierna. Abrimos los brazos. Apoyamos nuestro pie izquierdo. Sube la pierna derecha. ¡Y vamos! ¡Hasta 15! 1, 2, 3. A veces en el avión tiene mucho viento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y va aterrizando. 13, 14, 15. Y trata. ¡Bien! ¡Gracias, Nina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Colomba! ¡Bien, Joaquín! ¿Otra vez? ¡Vamos! Pero ahora vamos a durar hasta 10. ¡10 deditos! Y importante que cuando vayamos bajando, ¡as presa tu guata! ¡Vamos! Acuérdate de sonreír. ¡Pling! Abrimos los brazos. Levantamos una pierna. Y bajamos. Y contamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. ¡Es muy entretenido! ¡Gracias! Alonso dice cansancio. ¡Vamos, Alonso! ¡Tú puedes! 5 por 5, 25. ¡Excelente! Vamos, la otra pierna. Abrimos. Sube una pierna. Y si estás cansado, saquen la lengua como los perritos. ¡Vamos! Y arriba. Y contamos. 10, 9, 8, 7, 6. Ve si puedes bajar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Bien! ¿Cómo van? ¿Bien? Ya. Ahora, ¿se acuerdan de los saltos? El salto de tocar el cielo. El salto de abrir las piernas. El salto de la rana. Entonces, vamos a hacer dos saltos de tocar el cielo. Dos saltos de abrir las piernas. Dos saltos de rana. Y un avión con la pierna derecha. ¿Vamos? Ya. Partimos. Arriba. Uno. Dos. Ahora. Dos saltos abriendo las piernas. Uno. ¡Woo! ¡Dos! Ahora, dos saltos de rana. Uno. ¡Dos! Y ahora, el avión. Uno. Y dos. ¡Ah! ¿Vamos con el otro lado? Vamos. De nuevo, dos de cada uno. Dos saltos de tocar el cielo. Uno. Dos. Dos saltos de abrir las piernas. ¡Woo! ¡Woo! Dos saltos de rana. Uno. ¡Dos! Y la pierna derecha arriba. La pierna izquierda arriba. Uno. Y dos. ¡Bravo! Vamos a descansar. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Y les voy a mostrar un animal que se llama el perrito. Para que descansen, ¿ya? el perrito es así. ¿Puedes hacerlo? ¿Lo pueden hacer en la casa? Cuando el perrito hace pipí, ¿cómo lo hace? y con la otra pierna. Y el perrito camina hacia adelante. ¡Ah! Y descansa. Y subimos, subimos, subimos los brazos. ¡Ah! Y descansamos. ¿Vamos entonces? ¿Vamos? ¿Cómo están? ¿Otra del mundo? La Agustina, el Santi, la Flavia, Facundo, Antonia, Josefa, Clemente, Amalia, Cristóbal, Simón, Colomba, Joaquín, Alonso, Lucas, Agustín, la Ema, la Antonella, Leo, la Flavia. Sí, muy bien. Entonces vamos de nuevo. Perrito. Y el perrito hace pipí. ¡Ah! ¡Arriba! Y puedes levantar muy grande tu pierna. ¿Sí? Vamos con la otra. Sube la otra pierna. Eleva. y estira la pierna muy grande. Muy grande. ¡Bien! ¡Ah! Y te levantas. ¡Ah! ¿Cómo se sienten? Lucas, ¿bien? Cumpleaños de Mono Al Agustín. ¿Cómo está de cumpleaños? 30 más 30, 60. Vamos. ¿Otra vez? ¿Ya? Porque quiero que aprendan esto porque ahora el perro está súper feliz. ¿Saben por qué? Porque se encontró con sus amigos. ¿Y saben qué es el perro cuando se encuentra con los amigos? Levanta las piernas. ¡Hagámoslo! ¡Miren! A suelo. A suelo. Y levanta la pierna. ¡Bien! Ahora, levanta la otra. ¡Bien! Y cuando los perritos se encuentran en la calle, hacen esto. ¡Mira! Levantan las piernas y aplauden con los pies. ¡Mira para acá primero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Puedes hacer eso! ¡Pueden hacer eso! Apoyar las manos. Levantan las piernas y aplauden con los pies. ¡Mira! ¡Ahí! ¡Y salta y aplauden con los pies! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¿Pudieron? Es entretenido, ¿verdad? Ya. Vamos a descansar. Y vamos a hacer el gato y la vaquita. Y la semilla. Mira para acá. Nos vamos al suelo. El gato. La vaquita. La semilla. De nuevo. El gato. Mira hacia arriba. Levanta tu cola. Bien. La vaquita. La vaquita. La vaquita. La vaquita. La vaquita. El gato. La semilla. Y desde ahí, vamos a estirar los brazos hacia adelante y vamos a hacer la cobra. La serpiente. La serpiente. La serpiente. La serpiente. La serpiente. La serpiente. Y la última. La serpiente. La serpiente. Y la serpiente. La serpiente. La más entretenida. Vamos a ponernos en la pared. Vamos a apoyar nuestras manos. Le vas a pedir ayuda a tu mamá o a tu papá para que te afirmen si es que te da miedo. Bien. 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 Y vamos a durar mucho tiempo. Entonces. Pienes adelante. Brazos arriba. Apoyas tus manos en el suelo. Y subes por la pared. Bien. Te quedas ahí. Y vas a ver si puedes cortar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y atrás. Descansa. Ah. Qué divertido. ¿Cómo les fue? Isabela. Besitos. Saludos a la Connie y a la Cata. Connie y Cata pudieron pararse en la pared. Dos con la pierna arriba y sola. Bien. Josefa. Vamos. Duremos ahora diez más. Vamos. La Connie, la Cata y la Isabela me tienen que mandar una foto después. Entonces. Firmen. Arriba los brazos. Abajo las manos. Suben las piernas. Y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, Raimundo. Vamos, Clemente. Vamos, Antonia. Antonia. Nueve. Y diez. Vamos, Amalia. Agustín. Lucas. Pudieron. La Simona con un poquito de ayuda. Súper bien. El Cristóbal pudo. La Antonia. El Facundo. El Facundo habrá podido porque tiene cinco años. El Clemente. La Josefa. El Santi. La Flavia. Flavia. ¿Cómo vas? Antonia. Antoniela. Nueve segundos. Es que duraron un montón. Agustín y Alonso. Súper bien. Vamos. La Colomba. Bien también. Raimundo. La Ema. La Ema es tiquitita. No puede hacerlo todavía. Amalia. Alonso. Oh. Tanto duró. Tanto duró Alonso. Ya. Ahora. Como duraron harto. Oh. Catorce. Sin ayuda. Lanto pudo. El Raimundo puede solito. Santi. Mamá. Bravo. Ahora. Bien. Bien Isabela. Bien. Entonces ahora vamos a mantenernos arriba y vamos a levantar una pierna. Solo una. Ya. Me conecté recién de mi cuenta pero ellos están conectados de antes. Qué rico. Ya. Vamos. Entonces. Es importante partir bien ya. Firme la espalda. Pieza adelante. Subes tus brazos como cuando saltamos tocando el cielo. Apoya las manos en el suelo y levanta las piernas de nuevo. Vamos a subir una pierna. Y ahí nos vamos a quedar. Y puedes llevar la pierna atrás. Y cortar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué entretenido! ¡Oh! ¡Qué entretenido! ¡12 segundos la Josefa! ¡Te pasaste, Josefa! Si alguien no alcanza y no puede, pruebe a ser el perrito. Si tú no puedes ponerte en la pared, no te puedes quedar en la pared, no pasa nada porque a lo mejor te falta practicar. Entonces, si no... ¡Ah! ¡Raymundo alcanzó 23 segundos! ¡Ah! Si no puedes ir a la pared, te vas a quedar ahí. Mira. Así. Así. Y ahí te quedas. ¿Bien? Vamos. ¿Y están sonriendo? Sí. Las mamás después me dicen si están sonriendo o no. Vamos. Es lo último. Con la otra pierna. Y vamos. Arriba. Adelante los pies. ¡Adelante! Sube las piernas. Y levantamos la otra pierna. ¡Bien! Y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Ah! ¡Woo! ¡Chucun, chucun, 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 chucun! ¡Bravo! Muy, muy, muy bien. La próxima semana, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, miren. Arriba los brazos. Y... ¡Woo! Vamos a hacer esto. Vamos a... Firme. ¿Ven? Que no todo es fácil. Hay que practicar. Sube tus brazos. Y... ¡Arriba! Y vamos a probar... Subir las piernas. Y quedarnos ahí. ¡Woo! ¡Woo! Y quedarnos... ¡35 segundos! ¡La Connie lo hizo todo! ¡Un aplauso! ¡Diez segundos! ¡Es que se pasaron! Estoy súper, súper contenta de que hayamos estado juntos, de que hayamos jugado al avión, al salto de rana, a tocar el techo, a saltar con las piernas abiertas, a pararnos en la pared. Es lo que más hay que hacer en este tiempo, jugar, jugar con sus hijos. Yo sé a los papás que están full llenos de cosas, pero a ustedes también les hace bien divertirse. La vida es maravillosa, incluso cuando las cosas se ponen más difíciles. Así que... ¡24! ¡No! ¡Duró 24! ¡La Lulu! ¡Uy, estoy impresionada! Miren, les voy a dejar mi mail. Loreto, que acá, quienes no tienen mi teléfono, y si me pueden enviar una foto de los niños haciendo cualquier postura, me pueden mandar una foto de los niños haciendo el avión, me pueden enviar una foto de los niños en la pared, me pueden enviar una foto de los niños haciendo el perrito, y no tiene que salir la cara, puede salir su cuerpo nomás, si quieren proteger su carita. Porque quiero hacer un video para invitar a otros niños también a jugar los miércoles a las 5 de la tarde. Les agradezco a todos, vamos a darle un aplauso a los niños. Me encanta, esta clase la pueden repetir, qué agravada, véanla todas las veces que quieran, y practíquenla ustedes también. Bien, les mando muchos, muchos, muchos besitos. Me voy a despedir de todos, ¿ya? Me voy a despedir del Santi. ¡Chao, Santi! ¡Chao, Flavia! ¡Chao, Leo! ¡Chao, Antonella! ¡Chao, Raimundo! ¡Chao, Ema! ¡Chao, Agustina! ¡Chao, Lucas! ¡Chao, Alonso! ¡Chao, Antonia! ¡Chao, Facundo! ¡Chao, Clemente! ¡Chao, Josefa! ¡Amalia, chao! ¡Joséfi! ¡Jacinta! ¡Besito para ti! ¡Cristóbal! ¡Simón! ¡Chao! ¡Colomba! ¡Chao a la Coni! ¡A la Cami! ¡A Agustín! ¡A Joaquín! ¡A la Cata! ¡A la Isabela! ¡Muy bien! ¡A la Coni! ¡A la Lulú! Si se me pasó a alguien, díganme al tiro para despedirme. ¡Qué rico! Que fue la primera clase del Cristóbal y le gustó. Esa es la idea. Pásalo bien. Reino un rato. Vamos a practicar la próxima semana muchas reisas. Vamos a reino. Y vamos a seguir practicando ejercicios en la pared. Bien. ¡Simona! ¡Simona, un abrazo para ti! ¡Besitos! Gracias, mis babies. Gracias a todos. Gracias, Pili, Jaime, María Eugenia, Andrea. Gracias a... Besitos a todos. Los papás y las mamás de esos maravillosos niños que son el futuro del mundo. Así que... Niños felices son adultos felices. Así que vamos a jugar. Ahora sí nos despedimos. ¡Chao! ¡Chao, Antonia! ¡Chao, Antonia! ¡Antonia, alegría! ¡Chao, Facundo! ¡Chao, Santiago! ¡Namasté! ¡Namasté! ¡Luis! ¡Chao a todos! ¡Muchos besos! ¡Chao, Vida! ¡Ya! ¡Mándenme! ¡Envíenme fotitos! ¡Chao!